crisis mundial 7 cosas que debería saber hola amigos bienvenidos a su canal campo de emolición a la gran familia de campo de emolición en un resplandor de ameta para marzo 4 como todos saben en estos momentos de una crisis mundial basado lo que está pasando allá con israel y la franja de gasa no pero esto no está afectando incluso basado los llamados que está haciendo este grupo terrorista de jamás a que hayan ataques ataques en distintos lugares del mundo a estos lobos solitarios incitando a que hagan ataques a las atrocidades que todos los terroristas suelen hacer y no tiene nada que ver con el pueblo palestino es este grupo terrorista de jamás el que está incitando a las personas a que hagan cosas bien feas no creen en el pánico y el terror pero hay algo que yo he venido anunciándole y en el día de hoy le traigo siete consejos más tal vez por ahí ocho no y una de las cosas es que vivan en condición amarilla ok que no vivan más en condición blanca en esa condición ajena a tu alrededor a tu entorno con el teléfono donde quiera que va dejen eso ya dejen eso ya esto no es nada paranoico esto no es nada para que digan bueno se va a acabar no no esto es algo para que estén atentos a tu entorno quiere decir yo en lo particular siempre estoy en una condición amarilla prácticamente yendo a naranja no pero si estoy alerta constantemente tanto en mi casa como fuera de ella y eso es lo que yo le exhorto a todos ustedes que estén en una constante constante condición amarilla cuando salgan a las calles porque todos queremos salir y todos lo hacemos yo incluso en el día de ayer estaba celebrando el cumpleaños de mi hijo Ichiro y salimos fuimos a casa de mi hija fuimos a comer un restaurante uno tiene que tener vida no por el hecho de que haya esta situación pero uno tiene que estar alerta y eso es lo que debemos hacer estar preparado y estar en una condición amarilla por supuesto cuando vayas a un restaurante a lugares como esto para que puedas identificar cualquier alguien que entre por la puerta con la intención de hacerle daño a las personas ahí presentes alguno de estos como ha pasado incluso en negocios grandes quiere decir que lo otro que debes hacer es chequear a cualquier negocio que tú vayas a cualquier restaurante a cualquier lugar público vayas de compra en las tiendas chequeate las salidas en los restaurantes acuérdate que tienen la puerta de entrada pero siempre los restaurantes en la puerta trasera que está en dirección a la cocina vas a ver que hay otro otro exit otra salida bueno identifica a dónde está eso porque pudiera salir en un momento determinado por la puerta trasera en este caso si fuera un restaurante quiere decir que es muy bueno que tengas eso en cuenta las vías de escape lo otro que está por supuesto que está que se los diga siempre lleva tu arma de fuego siempre que puedas a donde quieras que vaya lleva tu arma de fuego aunque tal vez no puedas llevar un arma de fuego lleva armas alternativas que no necesariamente son un arma de fuego pero que te servirían para tu defensa y la de tu familia ok tienes que hablar tienes que hablar con tus amigos tienes que hablar con tu familia principalmente con tu familia hay amigos que yo hablo con ellos y son sordos no no oyen ellos no no le prestan atención a esto son unas personas que viven e incluso han sacado su licencia han comprado un arma de fuego pero ellos viven ajeno al peligro ellos viven en una condición blanca bien pálida nada de amarillo ni nada por el estilo no no algo bien blanco y bien pálido ellos dicen que a ellos no le va a pasar nada nunca ok que bueno ojalá si dios permita que a nadie de mis amistades y personas al llegar le pase nada no pero en el caso mío yo siempre los estoy aconsejando de que estén en una condición amarilla y que estén alerta y que porten su arma de fuego así que tu deber tu deber es que hables con tu familia hables con tus hijos hables con tus hijos no por el hecho de la situación que hay no deje de mandarlo a la escuela pero si puedes hablar con ellos y educarlo educarlo de que hacer ante una situación de un tirador no una situación de ese tipo en la escuela ok tienes que hablar con tus hijos tienes que hablar con tu familia tienes que hablar con tus amigos e incluso comparte este video para que a muchos de tus personas allegadas en tu familia le llegue este 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 mensaje no porque tal vez a ti no te hacen caso a mí tal vez no porque tampoco me hacen caso mis amigos porque es lo que es lo que les digo ellos dicen no 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 yo a mí no va a pasar nada pero bueno no deje de hacerlo habla con con tus amigos cuando estés en el auto y yo te sugiero que lleven en el auto un bolso un bolso un bolsito eso se colga cuelga en la espalda no si lo puedes tener llévalo lleva un chaleco de los hay livianos yo lo he mostrado en algunos videos que los hay livianos que son fáciles de llevar es como si fuera una camiseta pero te para detiene cualquier proyectil cualquier proyectil de calibre de pistola revólver los detiene no un rifle pero si detiene cualquier calibre desde un 22 hasta un 357 mano un 44 un 45 todos esos calibres fuertes los detienen esos chalecos y son cómodos para llevar eso sería una gran opción llevar en eso pues puedes llevar cosas para hacer torniquete para primeros auxilios e incluso puede llevar algunos cargadores extra del arma que tu porte eso sería bueno que lo hiciera evita los lugares públicos eso donde hay grandes con conglomeraciones evita allí en este caso si es un como lo vimos lo vimos que pasó recién en los lugares esos como conciertos y cosas así si no te queda de otra si no lo puedes ver por televisión si no puedes ver un partido de fútbol por televisión y quieres ir cosa que a mí me gusta me encanta pero ya será porque estoy viejo prefiero verlo por televisión no pero si en este caso tú vas siempre tengo un plan busca estar tener control de tu salida de tu escape evita cualquier que te vea atrapado en un conglomerado las estampidas en estos lugares son son fatales porque porque las personas te van a pasar por encima te van a pisotear y te van a hacer un daño horrible que te pudiera costar la vida porque te van a pisotear te van a patear entonces mucho cuidado con las estampidas quiere decir que tienes que estar atento a cualquier grito a cualquier disparo incluso cualquier situación de este tipo las personas pues lógico optan por correr en cualquier dirección y te pudieran atropellar quiere decir que que ten eso en cuenta cualquier cosa anormal cualquier cosa extraña que tú vayas a tu alrededor no dudes de llamar a la policía a las autoridades locales no dudes en hacerlo no te vayas a tratar de comunicar con el FBI o cosas así llama a la policía al 911 y déjale saber lo que tú estás viendo la situación que has detectado que eh y para que eh y para que eh que puedan tomar control de la situación no eso no importa el lugar que sea tú lo primero que puedes hacer si ves una actitud rara algo que no que te llama la atención y tú puedas pensar que que sea un ataque eminente de alguien o de alguien o de alguien o de un grupo de personas pues reporta y llama a la policía al 911 y lo otro que yo en lo particular te sugiero ya para cerrar esto es que si donde vives el estado donde vive el lugar donde vive la ciudad donde vive donde tú vivas Si puedes hacerlo aparte de llevar tu herramienta, yo te sugiero que si te lo permiten, lleves una plataforma de estas como un AR-15, Pisto, con cualquier cantidad de municiones, que sería muy bueno. Por eso te digo que lleva tu chaleco, también sería una gran opción. Y para resumir, se los vengo diciendo y se los voy a seguir diciendo, incluso basado en esta ley que tratan de traer ahora, de controlar las municiones, o de que para tú poder comprar municiones tienes que hacer un background check. Quiere decir que lo otro que te sugiero es que compres la mayor cantidad de municiones que puedas. Así que espero que estos consejos, amigos, hermanos de esta gran familia del campo de emolición, que no importa el lugar de donde me estés viendo, no importa el país que me estés viendo. Esto es una crisis mundial y esto es solo el comienzo, esto no se sabe dónde va a parar. Así que estén atentos, cuídense mucho, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga y como siempre nos vemos el próximo. Gracias. Bye. ¡Gracias!